Música Amigas y amigos de Historia Ricas Especial Colectividades Estoy muy feliz de estar acá con ustedes para conducir este ciclo acá en este canal TN, maravilloso, feliz de hablar de historia, feliz de hablar de gastronomía y este año es un año especial porque vamos a hablar de colectividades, de inmigrantes Vamos a descubrir por qué llegaron, cuándo llegaron y qué nos dejaron para que el tejido social de Argentina sea lo que es Así que bueno, esto es un pequeño adelanto de lo que vamos a disfrutar todos juntos y por supuesto les cedo la palabra a mi gran amigo Dexter Gracias Pietro querido y bienvenido, qué alegría ser parte de una nueva temporada de Historia Ricas y esta vez una temporada distinta porque este año de Historia Ricas es especial colectividades Y con lo que me gusta, la comida de los inmigrantes, este año vamos a mostrarte lo que nos dejaron diferentes colectividades, mejor imposible En el programa de hoy te vamos a contar las historias de uno de los grupos de inmigrantes más importantes que llegó a nuestro país Te estoy hablando de los italianos y vinieron tantos, pero tantos, que tenemos que dividirlos en diferentes programas Así que empecemos dividiendo el mapa en dos, por un lado el norte y por otro el centro y el sur Y como hay tanta comida que vino de estos lugares, volvemos a dividir el norte en dos y nos vamos a quedar acá En la región de Emilia, Romagna y Liguria, donde vamos a conocer todas las comidas que nos parecen argentinas Pero que en realidad trajeron estos inmigrantes a nuestro país ¿De qué comidas te estoy hablando? La fugaceta, la fainá en sus versiones tradicionales y también las del presente con sus nuevas búsquedas de sabores Y también la salsa bolognesa, la historia de la querida Pascualina y el bendito Pesto Ante un jurado de notables italianos en la Argentina Así que amigos, ya vamos a ver la primera historia Siguiendo los pasos de Pietro, vamos a viajar al barrio de Palermo Para encontrarnos con un chef que lleva el pesto marcado en la piel Junto a uno de los tanos más queridos de la Argentina Solo el bendito Pesto podía reunir tan ilustres comensales Bienvenidos a Historias Ricas, Especial Colectividades Amigas y amigos de Historias Ricas, estoy acá en el paseo de la Infanta de la ciudad de Buenos Aires Estoy esperando una persona muy muy especial, un tano de ley, Rodolfo Arrani Y lo estoy esperando porque quiero que conozca a una persona muy especial, Valentín Grimaldi Un cocinero, un chef que tiene ideas muy lindas y que nos va a preparar un pesto muy muy especial Entonces quiero ver la cara de Rodolfo cuando aparezca delante de sus ojos esa receta tan tan peculiar Siga a mí y vamos a descubrir de qué se trata Rodolfo te quería presentar una persona acá, Valentín, Valentín Grimaldi Mamma mía, mamma mía Mirá que ha pedido Grimaldi, como la realeza del Principado de Mónaco ¿Cómo te llevas con el pesto? Me llevo muy bien con el pesto Yo tengo la fascinación primero por la palabra pesto, de donde viene el machacar ¿Puedo pedir una gentileza? Por supuesto ¿Lo podemos sorprender a Rodolfo con...? ¿Mostrándole el tatuaje? A ver viejo Me voy a desnudar un poco pero ya viste todo en la vida Pero es un tatuaje un poco... Mirá Mamma mía Lo tiene tatuado hasta en la pierna ¿Cómo se arranca? ¿Cómo se arranca? ¿Cuál es tu punto de arranque? Yo para mí lo importante es ir de a poco, ¿sí? Es un proceso que lleva tiempo hacer un pesto real A mí me gusta partir de ajo, ¿sí? Ajo fresco con un poquitito de sal Mucho o poco ¿De sal? No, ajo Y yo calculo un ajo para dos Un diente de ajo para dos Un diente de ajo para dos Yo sé que vos le pones dos dientes de ajo ¿Cómo, Rodolfo? ¿Te gusta mucho ajo con menos ajo? Bastante ajo Muy bien, entonces vamos bien Y arrancamos con el mortero Lo importante del mortero, obviamente sí, con el ajo, con la sal, va a empezar a generar una pasta Es ir generando esta pasta con cada uno de los ingredientes Y de a poco, le sacas el brote y vos a la ajo Sí ¿Cómo te lleva con la cocina, Rodolfo, en general? ¿Es importante en tu vida o es más o menos? Sí, muy importante ¿Cómo te lleva con la cocina? Muy importante para mí La cocina es puro amor y ahí hay que reclamar Y tiempo, ¿eh? Porque las cosas buenas llevan un poco más de tiempo Para todos aquellos que se quejan que dicen que no se puede usar un mortero Amigas y amigos No sé, un minuto y medio Pasta generada Eso No es tan complicado, créanme Bien, generamos la pasta ya y vamos con el fruto seco Rodolfo, ¿cuándo estás de gira? Vos estás de gira con tus espectáculos, con tu actividad que nunca termina Bueno, ¿para vos es importante terminar la noche y comer algo rico o preferís evitar? No, no, es importantísimo Lo que pasa es que en la gira es dificilísimo que suceda eso Porque o están cerrados los restaurantes, los pueblos son chicos O no tienen restaurantes en el que viajan 30 kilómetros Y en general, tengo que decirlo, aunque me odien, es muy difícil comer bien ¿Y cómo lo resolvés? Si lo resolvés Y lo resuelvo comiendo, ¿hay lengua a la vinagreta? Bueno, como venga la vinagreta, eso difícilmente nos falta A lo clásico En algunos la hierven poco también, pero no importa Bien, viene la parte de lo que marca El oro verde El asunto, el oro verde Obviamente elegimos siempre hojitas chiquititas, ¿sí? Más tiernas, más sabrosas Y también para trabajar de una manera como mucho más simple La hoja grande de albahaca tiene un gusto a menta, es más fibrosa Exacto Y por lo tanto el pesto va a ser menos agradable que este Llegó al momento clave Ahí elegimos un queso, generalmente acá, obviamente en Italia tienen el producto indicado para cada uno Desde la producción de albahaca de Génova, ¿no? Digo todo Acá nos amigamos con el parmesano Tenemos el parmesano, tenemos rellanito, tenemos romanito, tenemos qué sé yo, tenemos lo que tenemos Tenemos lo que tenemos, eso Y acá ¿Tenés ganas de sumar el aceite de oliva? ¿Cómo no? Hacen los honores Damos un poquito más y terminamos de ahí Porque aparte de ahora se viene una preparación con esto, no los voy a dejar comiendo No, 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 pero nosotros somos gente paciente Sabemos cuál es el valor de la espera, de la paciencia Sabemos que sos un gran cocinero Entonces sabemos que, bueno, este es el punto de partida y después, bueno, no nos vas a dejar así sin final El final, ¿no? El final, ¿eh? El más importante de todos Bueno Yo y Rodolfo tenemos hambre Los tanos ni se imaginan el manjar que les va a preparar ahora con ese pesto diabólico nuestro chef Pero antes de ir al plato, Pietro nos va a contar cuál es el origen del pesto que tanto amamos los argentinos El pesto, mi salsa preferida, la salsa de la ciudad donde nací, Génova La primera vez que esta salsa aparece en un libro de receta fue en el año 1863 El libro se llama La Cuchillera Genovese y fue escrito por Jean-Baptiste Rato, ahí, en Génova, en Liguria Finalmente, gracias a los inmigrantes y a los viajeros, el pesto llega a la Argentina Y llega a la Argentina para quedarse con una receta local, con una interpretación que quizás es un poco distinta a la original, pero que vale la pena probar Ahora sí, sabiendo de dónde viene el bendito pesto que parece argentino, vamos con Valentín Que ya está terminando una lasaña de su autoría regada por su mágico pesto Pietro Sorba, Rodolfo Rani, señores, la mesa está servida Ah, bueno Muy bien, señores Lasaña del pesto Bueno, esa es la transformación La salsa que se transforma en otra cosa ¿Qué opinas, Rodolfo? Ahora te digo Ah, ya está, Caspero, Silvia, ¿eh? Sí, sí, sí Un hombre concreto va derecho al grado Espera, antes de decir, esperame, ¿eh? A ver Espera Espera Yo la veo bien, pero... Mmm Buena Buena, eh Y la verdad me encantó Rodolfo Rodolfo, arrancó con el pie derecho Muy bueno ¿Por qué? Porque hizo bien el pesto Eso ya es fundamental El pesto no tiene exceso de ajo La salsa blanca como que está ahí en el medio haciendo su trabajo Y nosotros estamos felices Hacemos un brindis Como una hojita de albahaca Es que la albahaca va para... Funciona con todo Saludos Amigos, amigas Esta es una historia de pesto ¿Eh? Valentín, Rodolfo Una lasaña al pesto No tan frecuente acá en Argentina Y un trago donde la albahaca también entra Para completar este juego donde la historia Y nuestras historias de inmigración son tan ricas Qué delicia Y cuánta tanada junta alrededor de un plato casi sagrado Cómo cambian los tiempos también ¿Se imaginan a Doña Petrona tatuándose la receta de un bizcochuelo en la espalda? Eran otros tiempos Y ahora para entender parte de la inmigración italiana Cómo, por qué y cuándo vinieron a nuestro país Nos vamos al búnker de Pietro para hablar de historia Diego, qué felicidad, qué placer tenerte acá Pero digo, en serio Nadie mejor que vos me puede ayudar en esta búsqueda de historias Que estamos haciendo Un gusto compartir este momento, este programa Hablar de historia juntos con la gente Algo que me apasiona Y ni hablar de la historia de la inmigración Y lo que eso conlleva para la Argentina No sería la Argentina que es sin los inmigrantes Sí, y tu conocimiento y tu sensibilidad no puede ayudar seguramente a entender un poco más De lo que pasó Yo soy un inmigrante Yo sé por qué llegué Pero yo no sé por qué llegaron los otros Entonces me gustaría que vos me cuentes Hay toda una historia larga Trascendental la corriente migratoria Para lo que es la Argentina Y ni hablar los italianos Desde ya Uno podría decir Uno podría decir 30 millones de argentinos Estas llegadas Estas llegadas diferenciadas Estas llegadas Absolutamente como yo Absolutamente como yo Aquí viene la oleada más grande El 60% de los inmigrantes En esta etapa que va desde mitad del siglo XIX Hasta la primera guerra mundial Y esa es premeditada porque es una política de la estaga Se busca atraer al inmigrante Vos te acordás, Alberti, gobernar es poblar Era un país enorme y vacío Casi vacío Entonces una política de Estado era Para poder crecer y tener desarrollo Tener población Como no la podíamos producir nosotros No había tiempo La natalidad no daba Había que traer inmigrantes ¿Y cómo lograron convencerlos? ¿Cuál fue el argumento? Porque hay que convencerlas a las personas De dejar su tierra Cruzar el océano Finalmente instalarse en la América Ese sueño Esa idea grande Hacer la América Bueno, primero hubo facilidades Hubo incentivos Para atraer a los inmigrantes De todas las clases sociales Venían en los barcos Lo más rico Y los analfabetos también Los laburantes Y a su vez El contraste de recursos O sea, de los sueldos de Italia Contra lo de acá en el campo Donde se les daban muchas facilidades Una tierra para labrar Un lugar para vivir Y sueldos que eran superiores a los de Europa Y eso construye el hacer la América Un poco la necesidad de ellos En este caso los italianos Pero también la necesidad del país De tentar a los inmigrantes Para poder tener una mano de obra Este país sin una mano de obra No podía salir adelante Y eso construye de alguna manera también El modelo agroexportador Pero qué lindas etapas Y entonces falta la cuarta La última Así es Sí, el período entre guerras Y el posterior a la guerra Que ya es una etapa de alguna bonanza Podríamos decir hoy Surgen frases como Tiraba manteca al techo De inmigrantes Y bueno, eso también Preservó muchas tradiciones culinarias Sí, Argentina es un caso extraordinario Es otra Italia fuera de Italia ¿Y vos por qué viniste? Porque me fascinaba la idea De un país tan amplio De perspectiva De posibilidades De libertad De naturaleza De inmigración Es un lugar donde un italiano Un extranjero en general Se siente muy cómodo Y nunca se siente extranjero Nunca Nunca tenés esa sensación Es extraordinario Y nunca Nunca perdiste tu italianidad No Eso nunca Pero adquirí la argentinidad Así que bueno Tengo la suerte de vivir Y de haber vivido dos vidas en una Así que 30 millones tenemos Algún descendiente italiano Si de algo no hay duda Es de que a los tanos La argentina les gustaba mucho Y si hablamos de gustos Lo que viene ahora Le gusta a todo el mundo Porque si yo te digo Fideos o ravioles ¿Con qué los vas a pedir? Con bolognesa Obvio A ver, querido Pietro ¿De dónde viene la bolognesa? ¿A quién no le gusta una buena salsa bolognesa? ¿Existen domingos sin tallarines, sin cintas, sin tallatelle con salsa bolognesa? Sí, existen Pero son un poco más tristes ¿Dónde nació esta salsa extraordinaria, famosa en todo el mundo y muy querida acá en Argentina? Muchos dicen que nació en Francia en la era media Después pasó a Italia en el renacimiento Y finalmente llega a su formato, a su fórmula actual en tiempos recientes Pellegrino Artuzzi, el padre de la cocina italiana, la menciona en el año 1891 por primera vez Y escuchen bien, ni siquiera tenía tomates El tomate se fue agregando con el tiempo Y la salsa llega acá, a la Argentina, gracias a los inmigrantes Está en el aire, el abuelo, abuelo su perfume Es la salsa bolognesa Una de las más queridas por los argentinos Y adorada por los italianos Tienen diferencias las recetas Pero sí, vamos a descubrir cuáles son Gracias a un chef que elabora una versión local Muestra espectacular De autor Una de las mejores que podamos encontrar Síganme Bueno, Gastón, estamos en la cocina Vamos a ver cómo vos preparás esta bendita salsa bolognese o ragú bolognese Bueno, lo que vamos a... Arranque Vamos a utilizar en una olla, vamos a hacer poca cantidad, sí Vamos a usar una olla, acero inox en la medida de lo posible Buen aceite de oliva Vamos a fondear unos vegetales Los vegetales que vamos a fondear son cebolla En mayor cantidad que zanahoria y apio Ok, todo cortado minuciosamente Sí, una brunoise Y vamos a usar, el apio es bastante invasivo Así que vamos a usar nada más que una cucharada Y ya ahí tenemos una diferencia Porque es una diferencia importante que finalmente se repercute en el sabor Porque una cosa es colocar esto y otra cosa es colocar ajo, morrones, etc, etc Lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora es poner un poquito de sal Eso va a ayudar a cuidar la preparación, a que no se queme, a que libere un poco de líquido Del propio líquido de los vegetales, sí Y vamos a lograr que quede sin darle color, sí, vamos a sudar estos vegetales Bueno, Pietro Espectacular, tiene un color fantástico Bueno, muchas gracias Bueno, te cuento lo que fuimos haciendo Al sofrito le fuimos agregando el ajo licuado a último momento Le agregamos pimienta, brisnas de tomillo, sí Y por último la carne Ahora nosotros lo que vamos a hacer es dejar cocinar muy bien la carne, es importante Y acto seguido le vamos a incorporar el fondo de ternera y la salsa de tomate Entonces vino, vino blanco, vino tinto, no tiene Esta versión, perfecto No, no, me interesa mucho, me interesa mucho No tiene mucho Y después dejan que el calor haga su trabajo Bueno, no veo la hora que pase ese tiempo Que la boloñesa concentre su sabor y que finalmente la encontremos en el plato En compañía de su amiga inseparable que es la paja Hemos llegado al final del recorrido Me alegra que bueno que hayan tomado esa casi diría obsesión, esa precisión, esa gana de hacer digamos una receta perfecta de los italianos Y que bueno y que hayan puesto su granito de creatividad argentina y así bueno salen los platos ricos Bueno amigas y amigos, esta es una boloñesa de espíritu italiano y de alma argentina Espectacular esa salsa boloñesa, ese manjar de los dioses del Olimpo italiano Cuanta maestría en ese chef Pero sigamos con la charla de Diego y con Pietro para saber por qué habrán venido tantos italianos a nuestro país Y Diego, ¿qué nos podés contar de los que nos toca hoy? Norte, noroeste de Italia, ¿qué pasó ahí? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba pasando? Claro, porque se acelera la inmigración de esa zona hacia acá Hay razones económicas de aquella zona cuando se habilita el canal de Suez Y empiezan a entrar algunos productos como seda natural, arroz, más baratos Entonces eso hace que se vea afectada la economía de una serie de personas que vivían en ese lugar Y vieron la posibilidad de hacer la América Comparando por lo que les decían sus parientes, que esto es muy típico, son cadenas migratorias El pariente con una cartita ¿Qué le decían? ¿Qué le contaban? Acá se puede esto, aquello, lo otro, me va bien, tengo esta posibilidad, me dieron este terreno Y los tentaban y venían Hay un árbol con las monedas de oro Así es Y además la Argentina se venía organizando En 1880 se genera la unificación del Estado, en la época de Roca Un Estado más moderno que unifica la moneda, el ejército Y eso da una certidumbre y una política de tentación, de seducción al inmigrante Sí, pero yo no entiendo por qué llegaron tantos en esa cantidad abrumadora Y porque comparaban los salarios, el bolsillo todo lo puede ¿La integración cómo fue? ¿Fue pacífica? ¿Fue compleja? ¿Fue trabada? ¿Cómo se metieron los italianos en el tejido social argentino? Bueno, lo primero es recordar que llegaban en barcos repletos Algunos no la pasaban bien, pero venían con esa esperanza, con esa ilusión Y por ejemplo llegaban a lo que hoy es el Museo del Inmigrante Que vale la pena ir a verlo, ahí en Puerto Madero Emociona, lugar emocionante Emociona Y ahí la esperanza de encontrar a un pariente, de vivir en una pensión De ir a un conventillo, hasta que uno se organizaba Y quizá terminaba en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba En algún otro lugar, en función de esos contactos No fue fácil ¿De qué trabajaban? ¿Qué eran? ¿Artesanos? ¿Obreros? O sea, ¿cuál era la ocupación primaria en general? Sí, sí, tenían trabajos manuales Eran hoy diríamos laburantes, de baja calificación Pero con muchas ganas, con mucha energía Y todo esto también en la ciudad Generaba, a ver, un torbellino de gente que venía de golpe Gente extraña, gente que hablaba otros idiomas En este caso, Thanos Que tenía otras costumbres Y eso también, a los que estaban acá en lo que serían los porteños Les daba miedo Había discriminación, para decirlo claramente Había una mirada difícil, justamente con este fenómeno Además por la cuantía, Pietro Porque eran realmente muchos Y una derivación de esto también fue la intranquilidad social Porque estamos hablando de que Argentina celebraba el centenario en 1910 Y mientras la élite festejaba Había protestas sociales Protestas obreras ¿Y cómo lograron ordenarlas? ¿Fue un tumulto? ¿Qué pasó ahí? Empezaron a aparecer sindicatos Era un desafío al estatus quo de la época No había derechos laborales Se trabajaban muchas horas Y no importaba la salud, por ejemplo, del trabajador Por eso, la corriente anarquista La corriente sindical empieza a ser muy fuerte Y la primera respuesta del Estado Mientras se festejaba el centenario Fue la represión La ley de residencia de 1902 ¿Y la segunda? ¿Fue mejor o peor que la primera? Mejor La integración Y esa integración llevó, por ejemplo Mirá, en La Boca Que es tan emblemática por los genoveses Que por el distrito de La Boca Un socialista a principios de siglo Alfredo Palacios Fuera elegido como el primer diputado socialista de América Es fabuloso Un pariente mío, casi Casi un pariente Seguimos en Historias Ricas Ahora tenemos palabras, ingredientes, recetas ¿Quién es saber cómo se dice en italiano? Farina Pan, ¿eh? Oli Un dolce Cuchina Piatto Furcholina Péntola Colterlo Cuquiaio Sale Sigamos con nuestro viaje culinario Vamos a arribar a una comida de familia De nuestra infancia Esa que cuando tu mamá te pedía que comieras Vos no querías y le pedías la milanesa con papas fritas Te estoy hablando de la querida Pascualina Dale, contanos, Pietro, todos los secretos de esta tarta que hicimos tan nuestra La Pascualina es una receta muy, muy antigua Tiene siglos de vida Ya hay mención de ella en los recetarios de la antigua república de Génova Estamos hablando del siglo XIV o XV En esa época se llamaba Gatafura Si pensamos en el nombre Pascualina Es bastante evidente que esa receta haga referencia a las Pascuas De hecho, antiguamente se preparaba en ese periodo Es una tarta que también tiene un valor simbólico ¿Por qué? Porque antiguamente ese relleno tenía una protección de 33 capas Para simbolizar la edad de Cristo La torta pascualina o tarta pascualina llega a la Argentina Gracias a los inmigrantes genoveses Esa inmigración masiva, fuerte, supo transmitir a los habitantes de su nueva patria A los vecinos de su nueva patria, bueno, el amor por esta receta De hecho, se transformó en una receta popular La encontramos en los kioscos, la encontramos en los restaurantes de comida callejera La encontramos en las casas de las familias O sea, donde, bueno, se transformó en una comida cotidiana Se comía en mi casa, no digo todos los días, pero por lo menos dos veces por semana Y mi madre la preparaba magnificamente Tengo la receta acá, grabada en mi memoria Y se la podría explicar en un minuto, lo voy a hacer Se rehoga la cebolla hasta que esté transparente Se agrega a selga, previamente hervida, escurrida y picada Se integran en un sartén con aceite de oliva Hasta que se hagan amigas, sal, pimienta Finalmente, cuando los dos ingredientes se hicieron realmente amigos Se apaga el fuego, se agrega ricota La mejor ricota que puedan encontrar en el mercado La más fresca, la más cremosa Se mezcla con la cebolla y con la selga Cuando todo eso resulta bien homogéneo Se agrega el queso rallado y un par de huevos Obviamente cascados Para que esa mezcla tenga todos los ingredientes necesarios Para juntarse y generar esa sinfonía de sabor extraordinario Pascualina Ejemplo de comida confortable Maravillosa, cotidiana, popular, compañera Fusión de la contaminación La contaminación positiva Entre recetas de dos países Que finalmente se unen en un abrazo fraternal Mirá, nunca me imaginé que la pascualina pudiera tener tanta historia Ahora que estoy más grande, me gusta mucho más Yo creo que es una tarta que se aprecia con el tiempo Como el tango, ponele Pero dejemos la filosofía tartera de lado Y volvemos a Pietro y a Diego Que hablando de tanta comida Parece que ya hay algo para picar, ¿eh? Bueno, Diego, mucha, mucha comida Y inevitablemente, ¿qué sucede? Se abre el apetito Ahí está Que tenemos acá ¿Y qué es lo que tenemos acá? Representativo de tu zona Otra herencia, otra herencia italiana Que, bueno, se transformó en un alimento popular En Argentina, mortadela Originaria de la ciudad de Bologna En la región de Emilia-Romagna Es un producto humilde Nace como producto humilde Pero tiene una historia realmente muy larga Algunos sostienen Algunos afirman que arrancó con los antiguos romanos De hecho, mortadela viene de mortero Deriva de mortero Porque alguien en su momento Evidentemente machacaba la carne en el mortero Con las especias Finalmente le daba esa forma alargada Y, bueno, esa fue una mortadela primordial Que se transformó Pero vos me estabas hablando de Alfredo Palacios Me estabas hablando de la boca La boca tiene un vínculo estrecho con Génova ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia? Bueno, probablemente uno de los barrios Más asociados con la italianidad, ¿no? Primero por la llegada de los genoveses Por sus actividades Que está en contacto con el agua Todo lo que es lo naviero Pero además recordamos que esa zona El Riachuelo Era la zona quizá comercial y productiva Portuaria más importante de Buenos Aires Ahí estaban los saladeros En la época de Rosas Ahí crece la industria Se llamaba Barracas al Sud O sea, unía lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires Con Avellaneda Era la conexión con la zona Así es Y esta herencia que hoy tenemos Caminito, las casas de colores El pueblo de pescadores Viene de esa historia De los genoveses Que dejaron claramente su marca en el lugar Ahí quizás algunos afirman Que haya una conexión con un barrio Típico de la ciudad de Génova Que está casi en el centro geográfico de la ciudad Que se llama Boca d'Ace Entonces, Boca, Boca, Boca d'Ace Bueno, que inspiró el nombre de la Boca Y bueno, finalmente quedó Bueno, es otra conexión más Que existe entre Génova, entre Italia Una conexión muy importante Boca d'Ace Y también la Boca del Riachuelo Porque era el lugar de entrada Era un puerto Así es Lo que hoy es la zona de Caminito Entonces, esa sensación que tiene De Boca, de entrada El Riachuelo Que además en esa época se transitaba No como últimamente Le da también ese sentido a la palabra La Boca Boca, 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 Boca Boca Junio Fútbol Sí, fútbol Los genoveses ¿Qué significa genoves? Ahí está Pero muchos no lo saben Es una cosa que realmente No termina de sorprenderme Me sorprende, sorprende, sorprende Porque muchos usan Utilizan la palabra ceneise Pero en realidad no saben Qué significa genovese Lo asocian simplemente Al equipo de fútbol De todas maneras Es interesante A principios del siglo XX Un grupo de descendientes de genoveses Crearon este club Que hoy es uno de los más importantes De la Argentina Y que la zona mantiene Tan fuertemente esa impronta Yo recuerdo un dato Que dio el historiador Fernando de Voto Que es realmente muy conocido En los temas de inmigración Allá por 1850-60 Hicieron una encuesta en La Boca ¿Sabés cuántos eran tanos? Especialmente de la Liguria Eh... No sé, no conozco el dato Pero te tengo vos acá Y por lo tanto... 94% Casi todos Casi todos Así es Así que genéise quiere decir genovés O sea que todos los genoveses son genéises Claro, por eso dicen Que son la mitad más uno Y que están en todas partes Así cualquiera Pero mirá Ya que estamos hablando de La Boca Las casitas de colores Se me vino a la cabeza Un nombre que está asociado Con ese barrio Banchero Si decimos Banchero Decimos Fugaceta Rellena Así que vamos con Pietro A conocer esa historia Amigas y amigos Este es un día muy especial Ustedes saben Yo soy genovés Y estoy acá En el barrio más genovés De la ciudad de Buenos Aires La Boca Imagínense por qué Y porque voy a buscar Una de las especialidades Más queridas por los porteños Y por los argentinos Una especialidad Que nació en Génova Y llegó acá En Buenos Aires En años y años pasados La Fugaceta con queso ¿Cuándo empieza la historia de...? Este don Juan Banchero vino Mil nueve... Mil ocho noventa y tres Con el padre Y el padre armó una panadería Con la barría Y irala Y ahí se crió Don Juan Banchero Después se casó Puso una pequeña panadería En esta esquina Y un amigo que le dice ¿Por qué no ponen la pizzería? Y entonces empezó Con Fugaceta y la faina Y un tiempo y después Agregó lo demás Y esta Fugaceta con queso Un día estaba Don Juan Banchero Con unos amigos Y que le dijeron Juan, ¿por qué no inventas algo nuevo? Y así fue Armó, amasó Masa Queso Masa Y cebolla ¿Cómo se le habrá ocurrido? Y no sé Es un invento extraordinario Claro, porque él ya estaba Con la panadería Y vio al padre como Y quedó así Y quedó esto Y desde ese momento La Fugaceta no cambió nunca Siempre se prepara así Con queso cuartirolo ¿Qué es lo que no le puede faltar A una Fugaceta Rellena de banquero? ¿Cómo tiene que ser la receta? Acá le explico algo ¿Por qué la gente encuentra diferente A otras cosas? Porque una vez que se amasa Se hace el bollo Se pasa por una sobradora Saca el aire a la masa Nada más Después se hace Después se abre el bollo Y va al mollo Y hace cuántos años Que el maestro Pizzero Trabaja acá Del 84 O sea, más o menos Entraron juntos Sí, era un año después Casi hermanos Sí, yo lo tomé Yo lo tomé ¿Es así? Sí Esto para mí Es un templo De la gastronomía De la ciudad Es un templo Del mundo De la pizza De la ciudad Y bueno Es el templo De esta Fugaceta Fugaceta con queso Vamos a probar algo Muchas gracias De nada Amigas Amigos Esto Esto Fíjense Esto Esta es historia De la boca Este es sabor De la boca Esta es La Fugaceta Rellena Con queso De la boca Y de manchero La Fugaceta tradicional Es todo lo que está bien Y cuanto más pasa el tiempo Más rica es Pero también Como en todo Hay personas que buscan Ayornarla Cambiando cosas De la receta tradicional Y manteniendo otras La Fugaceta vino De una manera de Italia Pero acá mutó Y se está haciendo bien Argenta Vamos a acompañar a Pietro Que se fue de la boca A Santelmo En busca de las nuevas Formas de hacer La Fugaceta Pietro Bienvenido Gracias Santiago Gracias por recibirme Por favor El placer es mío Vos te preguntarás ¿Por qué Viniste hasta acá? Fue lo primero que pensé Bueno Ahora yo te lo explico Yo necesito Conocer Una interpretación De nueva Pizza porteña Y en realidad De nueva Fugaceta porteña Nosotros hacemos Nosotros hacemos Pinza romana Que ahora te voy a explicar Bien que es la pinza Pero lo fusionamos Con la pizza porteña O sea Con toda la tradición Que traemos Desde nuestros abuelos Lo fusionamos Con la pinza romana Y eso genera Un nuevo producto Que es tendencia Entonces ¿Cómo hacemos esto? Agarramos Para la masa Harina de arroz Harina de soja Harina de trigo Con eso hacemos Un amasado Que después Con una alta hidratación Y una larga fermentación Generamos un producto Que queda muy liviano Súper fácil De digerir Y es innovador ¿Qué diferencia tiene? La pinza De una pizza convencional La diferencia principal Está en la harina Que se usa Después A la pizza tradicional La larga fermentación Es un distintivo Clave Y lo que nos gusta A nosotros Los argentinos Es cargado de ingredientes Por eso Nuestra pizza Buscamos que esté Muy cargada De ingredientes Mucha mozarella En este caso Mucha cebolla Y la fugaceta rellena Que es un clásico Perdón Que en realidad Lo que ustedes Buscaron Es la unión De ingredientes Distintos Para armar La masa Que después Se utilizan Para hacer la pizza Y la fugaceta Bueno Entonces Nos queda otra Que probar Y bueno Te invito Entonces A la cocina Vamos a probar Esta pizza Maravillosa Pero a ver ¿Qué cantidad De queso Colocas Allá dentro? Y acá estamos poniendo Es una cosa Impresionante Un kilo de queso Bueno Eso es típicamente porteño Muy tradicional Medio kilo Medio kilo De cuartirolo Medio kilo De muzarella Como ya te dije Fíjate que se ven Los dos colores Ahí está la tradición Esa es la tradición Sí porque Es fundamental Si la fugaceta Rellena Tiene poco queso Termina siendo Mucha masa Mucha masa Así que Si te parece La llevamos a los Queda así No se le agrega nada más Aceite de oliva Así queda Ya tiene aceite de oliva La cebolla Y un poquito de sal Perfecto Así que no necesita nada más Vamos al horno Así te sigo Bueno que querés tener el honor de tirarlo De nueva generación La zarpada Y pizza de nueva generación Así que bueno Vamos a ver al corte Lo que sabe Este es el momento Amigos Pero miren esto Miren esta delicia Miren Yo lo toco con el dedo No se asusten Miren Miren este queso Miren Miren como está Miren la terneza que tiene Es una nube Una nube de placer Es una nube no tan etérea Pero es una nube de placer Este queso Es una lava Es la lava de un volcán Que baja de la montaña Ahí nosotros Bueno Baja acá en San Telmo En esta pizzería maravillosa Sea la fugaceta tradicional O la nueva El queso chorreando La cebolla en su punto Y después chuparse los dedos Es algo que se mantiene Más allá del tiempo Si bien conocimos Que Banchero fue El padre de la fugaceta rellena En la Argentina Al parecer Su padre vino de Italia Pietro estuvo de viaje Por sus tierras Y va a enseñarnos La focaccia Pariente de la fugaceta Vamos a conocerla Amigas y amigos De historias ricas Estoy en un lugar extraordinario Estoy en la ciudad de Reco A 20 kilómetros de Génova Región de Liguria En un restaurante Que se puede definir El templo de la focaccia De Reco Una focaccia extraordinaria Y ahora verán De qué se trata Porque tiene mucha conexión Con nuestra querida Argentina Y con un producto de Buenos Aires Que es la fugaceta Bueno, ahora Humberto Empieza a estirar la masa Esto es una cosa extraordinaria La masa tiene que ser finita 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 Y además Tiene una harina muy especial Que es la harina manitoba Una harina de fuerza Una harina que permite Después un estirado ideal Ahora Humberto Colocó la segunda capa de masa Y hace unos pequeños agujeritos Eso sirve para que la masa De arriba no se infle Y para que salga Como si fuera La lava de un volcán El queso Que está en el interior No puede faltar Un poquito de aceite de oliva Sal Y ahora el cial Amigas y amigas Tenemos que ir A un pequeño corte comercial Pero por favor No se vayan Tenemos muchas más historias Ricas para contar Ya volvemos Es así Como dice mi amigo Pietro Quedan muchas más cosas Para ver Como por ejemplo Saber por qué se come La faina arriba de la pizza Un dato así No te lo podés perder Quedate Que ya volvemos Con más historias ricas Segundo bloque Del primer programa De historias ricas Especial colectividades Hoy Sobre el norte de Italia Que comidas increíbles Fuimos saboreando En el bloque anterior Por favor Les propongo Volver al búnker De Pietro Ahora Diego Te gustó Lo que vimos De manchero De la zarpada La fugaceta tradicional La fugaceta de nueva generación Esa convivencia Entre lo tradicional Y lo contemporáneo Esa evolución De un producto Que llegó desde afuera Que acá se transformó Y que finalmente Ahora es otra cosa Es impresionante Pietro Como estos productos típicos Se van reinventando Pero no pierden el espíritu No No Te hago una pregunta Porque yo Ojalá pueda responder Te veo hablar Te veo hablar Y ya digo Este hombre hoy Es un antropólogo culinario Que no se enojen Los antropólogos ¿Está bien el calificativo? Son muy generosos Porque investigas Sos una mezcla de detectives Sociólogos de la comida No La idea es profundizar O sea De no quedarse en la superficie Y de ver exactamente Por qué Sucede Alguna cosa Con la comida Porque en realidad ¿Qué es la gastronomía? La gastronomía es El vínculo Que existe Entre los hombres Y la comida Que ellos consumen En el lugar Donde viven Entonces bueno Pasa por ahí La cosa Y bueno Y retomando esto ¿Qué otro plato ¿Qué otro producto Es típico O elegirías De esta zona de Italia? Y si pienso en la boca Si pienso en la fugaceta Creo que Y obviamente En un plato Que tenemos acá En Argentina Y en Buenos Aires Específicamente Te diría Que la farinata Ahí la tenemos Es un plato Que es una síntesis De los conocimientos Que tienen los genoveses Porque ellos Siempre fueron Comerciantes Entonces compraban La harina de garbanzos Desde el sur de Italia Llegaban en Génova En Liguria En la tierra de Belgrano Hay un aceite de oliva Extraordinario Entonces mezclaron La harina de garbanzos Aceite de oliva Sal y agua Y finalmente salió La farinata Y después llega A la Argentina Y hay un registro Que en el año 1882 Siempre en la boca Nuestra querida boca Un panadero italiano Napoletano Nicola Vaccarezza Construye El primer horno de leña Para cocinar Esta bendita farinata Yo también Pietro Hubiese elegido La farina Good choice Vamos a lo importante Y sigamos a Pietro Por las calles De San Telmo Que va a mostrarnos Donde encontrar Una tradicional Y verdadera Fainá Amigas y amigos Aquí en el casco histórico De la ciudad de Buenos Aires En San Telmo Vine para encontrar Silvia Dueña De un pequeño local Una pequeña pizzería antigua Del año 1932 Donde todavía Se elabora La fainá La auténtica Fainá Genovesa Pero acá en Buenos Aires Vamos a conocer el lugar Y vamos a degustarlo Este lugar para mí es emocionante ¿Cómo empieza la historia de esta? Recordame cómo empieza la historia De este lugar Que tiene cuánto ya? 90 años 90 años Y siempre hicieron lo mismo Siempre lo mismo No se cambió nada Siempre lo tradicional ¿Cómo empezó la historia? Y empezó mi papá como empleado Porque era de una prima De mi abuelo Y al poco tiempo Decidieron venderlo Bueno, mis abuelos lo compraron Y ahí se arrancó Y la receta Como ¿Por qué esto y no otra cosa? ¿Por qué fainá? Y bueno En la verdad Eran de la boca Mi viejo Y Mi viejo Y toda la familia De mi viejo Hablaban mucho genoveses Era parte De la comida tradicional También de ellos Bueno Acá Que yo sepa No hay muchos lugares En la ciudad Donde se utiliza Este molde pesado El texto Esto es muy importante En mi opinión Para que la fainá Sabe cómo tiene que salir ¿Cuál es? Si existe Y si me lo quieres contar ¿Cuál es el secreto De la verdadera fainá porteña Y de la fainá de Pierillo? Calentar el aceite Al horno Despacito Para que se cocinen parejitas O sea Crocante para arriba Y bien húmeda Y esponjosa para dentro ¿Verdad? La tradición De superponer Y acá Algo con la fainá Con la fainá Es algo muy de acá Del porteño para mí Estuvo desde siempre Que vos recuerdes Sí Alguien te contó No tan solo con la musalera Sino con lo demás Pero es como acompañar a la pizza Te lo voy a contar yo Decime Los antiguos vendedores De la boca Tenían unos tachos Y en esos tachos Tenían pizza Y fainá Entonces ¿Qué pasaba? Llegaba el cliente Y decía Quiero una y una Entonces era mucho más práctico Poner uno arriba del otro Y gastar solamente Un pedacito de papel Y hacer todo más rápido Y de ahí salió La tradición De superponer Una feta de fainá Y otra de pizza Y bueno Ahora vamos a gustar algo Un pedacito chiquitito Gracias 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 Miren amigas Miren amigos Miren esto La feina Tiene que ser así O sea Crocante Dorada Casi erótica Acá arriba Y después acá en el medio Tiene que ser esponjosa Tiene que ser húmeda Tiene que ser salada Tiene que tener gusto aceite Yo voy a probar un pedacito Para ustedes Vamos a un pequeño corte comercial Hay muchísimas cosas más para descubrir No se vayan Amigas y amigos Qué experiencia formidable La que tuvimos hoy Quiero vivir otras Así que los espero La próxima semana Con nuevas historias ricas Qué noche Qué lindo programa Emotivo Histórico Y muy rico Puro placer para los ojos ¿La pasaste bien? Hasta la próxima Nos estamos viendo